¿Cuál es el protocolo que se aplica para los trabajadores del servicio de taxi y también los conductores de este servicio de transporte vía plataformas? Susi, ¿cómo se trabaja con estos dos grupos de trabajo? Valga la aclaración. Asimismo Javier, y vamos a empezar hablando por el trabajo que realizan las plataformas que operan en nuestro país. Estamos hablando de Move y Uber, por ejemplo. Ellos aseguran de que exigen que no se niegan a buscar a personas que sean COVID positivo o que probablemente lo sean para realizarse estudios, pero sí exigen a sus pasajeros que cumpla con todas las medidas sanitarias, que en ningún momento se quiten los tapabocas y por supuesto les facilitan también alcohol para poder desinfectarse. Cuando una persona desciende del vehículo se tiene que hacer todo un proceso de desinfección nuevamente para poder alzar a otro pasajero y la desinfección consiste en esparcir, digo bien, alcohol en el móvil correspondiente. Me tocó hace poquito que subí a uno de los vehículos que solicité a través de las plataformas y tenía un olor bastante consistente al alcohol porque se había realizado la desinfección correspondiente. Vamos a escuchar a uno de los líderes de esta plataforma cuál es el pedido que le hacen a los conductores y qué les obliga justamente a cumplir para evitar contagios entre ellos. Escuchemos lo que decía al respecto. Los conductores se están movilizando de manera, obviamente con las medidas sanitarias que nosotros les incentivamos, que siempre cumplan, le donamos mucho alcohol diluido para que después de cada viaje estén limpiando, también le incentivamos que suban conductores que tengan sí o sí tapabocas. Y bueno, algunos también se consiguieron algunos divisores entre lo que es la parte del conductor y la parte pasajero, que también es una preventiva que ellos toman personalmente, nos pareció genial. Y bueno, también tener la ventana abierta, porque a veces también con la circulación del aire acondicionado adentro es también un tipo de posibilidad de contagio, pero bueno, son pequeños tips que podemos dar para que justamente ellos igual sigan trabajando, generando, pero siempre de la manera más saludable para evitar el contagio del COVID. El conductor es libre de rechazar también el viaje, eso es algo categórico, por eso tienen esa independencia ellos. Pero siempre y cuando la persona esté bien resguardada, con el tapabocas, con el visor, ¿verdad? Todas esas medidas del alcohol, todo eso, no habría por qué temer tanto, ¿verdad? Pero sí, el conductor siempre tiene la libertad de rechazar el viaje o no, ¿verdad? Eso es totalmente su libertad. Y por lo menos hasta ahora ningún chofer de esta plataforma en particular dio positivo al COVID-19. Ellos están, los propietarios de la plataforma están haciendo un monitoreo constante. También los taxis. Quisimos hoy conversar un poquitito con el presidente de la asociación de taxistas para saber cómo están trabajando al respecto. Lastimosamente no quiso responder nuestras llamadas, pero llamamos al taxiradio, al número 311-080, que es un número bastante conocido. Le consultamos si es que ellos pueden transitar a personas que probablemente sean COVID-19 positivo o que ya sean positivos y quieren hacerse los estudios, por ejemplo, en la zona de la Costanera y San Lorenzo. Y me decía la operadora que me contestó que no había ningún inconveniente para poder aceptar a una persona que necesite justamente un medio de transporte. Y se da la misma situación que las aplicaciones. Lo que exigen los taxistas es que se haga uso constante de los tapabocas, de los visores, que se mantengan todas las medidas sanitarias correspondientes y posteriormente al descender esta persona tienen que desinfectar por completo el vehículo. Esta exigencia no solamente es para el pasajero, sino también para el chofer, que está prácticamente a menos de un metro de la persona que dio positivo o que probablemente sea positivo, Javier. Así que las reglas son bastante exigentes para los medios de transporte que están a disposición de la ciudadanía. Bien, Susana, ahí están estas dos formas de transporte. Entonces, taxis y también a través de plataforma están cooperando como una forma de servicio social, al final de cuentas, para aquellas personas que están con síntomas y que sí necesitan tomarse o extraerse las muestras.